Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Cualquiera que haya crecido en los noventas sabrá que Cameron Díaz fue una de las actrices más exitosas de aquella década y de gran parte de los 2000. La chica apareció con frecuencia en comedias románticas al mismo tiempo que obtuvo el reconocimiento de la crítica en películas dramáticas. Por lo mismo, en el 2018, cuando anunció que daría un paso atrás en su carrera, la decisión sorprendió a muchos. En marzo de ese año, durante una reunión con sus coprotagonistas de la cinta, La Cosa Más Dulce, Selma Blair y Christina Applegate, la actriz, confirmó que oficialmente había decidido dejar la actuación. Sin embargo, aunque en un principio dio muy pocos detalles sobre los motivos detrás de su retiro, con el tiempo comenzó a romper el silencio. Durante una entrevista con la actriz Gwyneth Paltrow, Cameron dijo, Es muy intenso trabajar al nivel de Hollywood, ser alguien tan público y expuesto. Hay mucha energía en todo momento cuando eres actor, y yo fui muy sensible a algunas de esas energías. Desde que dejé el medio, vivo en paz, porque finalmente puedo cuidar de mí misma. Cuando eres famoso, tu vida se vuelve estrecha. Todo el mundo hace cosas por ti y te atiende. Yo nunca me sentí realmente cómoda con eso. Necesitaba volverme autosuficiente, aunque reconozco que el proceso fue doloroso. La estrella también le reveló a Paltrow que se había dado cuenta de que quería cosas diferentes en su vida. Me había esforzado mucho durante tanto tiempo, trabajando, haciendo películas. Era una tarea ardua. Realmente nunca hice ningún espacio para mi vida personal. Y ahora, finalmente, he aprendido mucho sobre mí. Durante otra aparición hecha en el programa de entrevistas del comediante Kevin Hart, Díaz reafirmó sus palabras. Cuando haces algo con tanta entrega, durante un largo periodo de tiempo, acabas convirtiéndote en una especie de máquina. Pero para mi yo, espiritual y personal, eso no era suficiente. Simplemente miré a mi alrededor y me di cuenta que había muchas partes de mi vida que había descuidado porque mi trabajo era tan enorme que lo abarcaba todo. La famosa señaló que todavía ama la actuación. Solo que después de cumplir 40 años, quería centrarse más en sí misma. Por lo que después de dar la bienvenida a su hija, Radix, en diciembre del 2019, con su esposo, Benji Maiden, había decidido centrar toda su atención en su labor de madre. Ser esposa y madre ha sido la parte más satisfactoria de mi vida hasta ahora. No puedo imaginarme, trabajando en estos momentos, como madre, con mi hija, tener que estar en un set de filmación que me toma 14 horas o 16 horas al día, estar tanto tiempo lejos de ella, simplemente no podría. Así pues, hoy en día, la estrella del loco por Mary no considera en un futuro cercano terminar su retiro. Hablando con Naomi Campbell, en octubre del 2020, ella explicó, Estoy en un momento diferente de mi vida ahora. Tener una familia, casarme y crear mi pequeño núcleo familiar es completamente lo mejor. Hoy en día, no tengo la necesidad de hacer una película. No hay ninguna parte de mí que diga, tengo que volver a estar frente a una cámara o algo así. Eso no quiere decir que no lo haré algún día, pero estoy muy feliz en lo que estoy ahora. Todo lo que necesito está aquí. Sin duda, la vida de Cameron Díaz ha sufrido un cambio radical. Sin embargo, es claro que ahora se encuentra en un lugar mejor. Déjame tu comentario y cuéntame, ¿alguna vez imaginaste que así como nosotros las estrellas también llegan a fastidiarse de su trabajo? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, recuerda siempre vibrar alto. Hasta la próxima.